Las ideas son el origen de la creatividad, que en interconexión y colaboración generan innovación y diseño. Creatividad aplicada que da lugar a la ejecución de obras únicas, diferenciadas, maravillosas. Así, el Design Innovation Center, Nodo Creativo de México, es el espacio en el que confluyen diversas empresas de la industria creativa con un objetivo común, ofrecer soluciones de alto valor para fortalecer el ámbito empresarial de nuestro país. Dicen MX es un puente que vincula, genera y propone. Ofrecemos servicios de marketing, diseño, comunicación, producción audiovisual y estrategias de negocio e innovación. Somos empresas jóvenes que contribuimos al desarrollo de nuestros clientes, de nuestro entorno y de nuestro mundo, transformando productos y servicios en propuestas innovadoras de alto valor y con gran impacto. Te invitamos a ser parte de la experiencia Dicen MX. Bienvenido al Ecosistema de Innovación y Diseño de México. Dicen MX, soluciones de alto valor para impulsar el desarrollo de tu empresa. Dicen MX, soluciones de alto valor para impulsar el serán más